TheSoft es la empresa cubana del software que lleva más de 20 años dedicada al proceso de la informatización de la sociedad. Es una empresa cuyo objetivo fundamental ha sido satisfacer las necesidades del sector empresarial cubano y la gestión gubernamental. Hemos brindado un grupo de servicios, pero muy poco, que van dirigidos a las personas naturales, sino que el grueso de nuestros servicios en sí está enfocado a la gestión de las empresas y a las gestiones gubernamentales y, bueno, el beneficio a los clientes finales y al ciudadano llega de forma indirecta. Varias han sido las estrategias de transformación aplicadas. Esa transformación ha estado en la creación de nuevas formas de gestión que están naciendo de las ya existentes, en el que hemos ido transformando nuestras UEB o divisiones territoriales en nuevas formas de gestión a través de mis pymes estatales, donde TheSoft es el único accionista y que, evidentemente, la forma de relación que se establece va más dirigida desde el punto de vista mercantil, en una relación de tú me das y yo recibo, más allá de un rol metodológico en el cual TheSoft hasta este momento dirigía y gestionaba una empresa de carácter nacional. Aseguran que su prioridad es brindar servicios que satisfagan las demandas de la sociedad. Bueno, nosotros como una empresa estatal socialista estamos igual en un entorno en el que no estamos exentos de la situación que vive el país, al menos en el sector nuestro. No obstante, hoy tenemos todavía una fuerza productiva y un capital humano comprometido y con conocimiento de lo que hoy como empresa podemos brindarle a nuestros clientes. Como proceso natural de selección, hacemos por las vías tradicionales en las que recurrimos a captar personas, lo insertamos dentro de nuestros equipos con un plan de formación de aquellos conocimientos que como empresa requerimos que tengan y que necesitamos formar para que brinden servicios a nuestros clientes, que al final es la razón de ser de nuestra empresa poder brindar servicios y sobre ello generar un beneficio económico. Laura Prada, Ideas Multimedios